Ya no quieren salir los pies. ¿Ya está? Sí que hay una experiencia. Vamos a ir de hecho. Es que pone algo. ¿Qué? Sí. Bonito, ¿eh? Sí. Aquí cerrado estoy. Sí. Aquí otro. Aquí está la pasadera. Presentamos una nueva actuación. La actuación será dentro de, como veis, este arroyo. Es el arroyo Granadilla. Un arroyo que cada vez que salen las lluvias torrenciales, pues tiene una dificultad de romper la accesibilidad del tramo ya que se adentra en Torre de Narabón con el Paseo Marítimo del Rincón. Y con esto vamos a ganar en seguridad y en movilidad. peatonal que, como hemos dicho, que va a salvar el río Granadilla, tendrá 18 metros de largo y 6 de ancho. Como he dicho, las ofertas se van a poder presentar, estarán en licitación hasta el próximo 30 de enero y va a suponer una inversión de 871.000 euros por parte de la Diputación Provincial. de la Diputación Provincial. de la Diputación Provincial. El arroyo. de la Diputación Provincial. de la Diputación Provincial. de la Diputación Provincial.